El peaje en las autopistas portuguesas 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 En Portugal hay muchas otras autopistas Muchas de estas autopistas fueron construidas para ser gratuitas Y eran conocidas como Scud, que significa sin coste para el utilizador Sin embargo, con el paso del tiempo, casi todas pasaron a ser de pago En Portugal hay cinco maneras de pagar los peajes El primer método de pago es el pago en cabina Sin embargo, en Portugal este método no está habitualmente disponible en las autopistas Que eran las antiguas Scud Probablemente este hecho tenga relación con que estas autopistas Han sido concebidas para ser gratuitas Y por tanto tengan muchas entradas y salidas Y por esta razón no sea rentable instalar puntos de pago en todas esas entradas Las otras cuatro maneras son de peaje electrónico El peaje electrónico se indica con la siguiente señal Incluye siempre grabar las matrículas de los vehículos con cámaras Las autopistas que eran antiguas Scud total o parcialmente Y ahora solo se pueden pagar por peaje electrónico Son las siguientes A4, A17, A22, A23, A24, A25, A28, A29, A41 y A42 La segunda forma de pago es el pospago Solo disponible para vehículos de matrícula portuguesa Estamos delante de un establecimiento de CTP en Portugal Que es junto con los establecimientos de Agente Payshop Uno de los dos sitios donde se pueden pagar las peajes electrónicas ¿Y cuáles son las tiendas de Agente Payshop? Pues muchas tiendas y varias también Que utilizan esta forma de pago Identificada por este logotipo Por ejemplo, Supermercados Coviram Seguir aquí e identificar la matrícula del vehículo Esto tiene que hacerse después del paso por el peaje Dos días después Si esa fecha cae en sábado o domingo Pasa martes Y a partir de ese día hay cinco días útiles para hacer el pago La tercera manera es el prepago con tarjeta Hay que comprar una tarjeta de peaje Esta es la más barata Es de solamente 5 euros Tenemos aquí la tarjeta Y tenemos que rascar el código oculto Ahora que sabemos el código de la tarjeta Cogemos el teléfono móvil Y enviamos un mensaje al teléfono de Portugal Con prefijo Más 35 1 922 29 89 89 Con el siguiente texto Cppcd Espacio Asterisco Matrícula del vehículo Asterisco Espacio Código El código tiene que ir todo junto Dos minutos más tarde se recibe Un mensaje de confirmación En el teléfono móvil La cuarta forma de pago es el pago por vía verde Que se consigue en tiendas de vía verde Como esta de Porto que está detrás de mí Consiste en instalar en el coche Un dispositivo electrónico Que hace que cada vez que se pase por un peaje Se genere automáticamente El cargo correspondiente Dirigido a una cuenta bancaria En un banco portugués La quinta forma de peaje Conocida por Isitol Está disponible solamente para vehículos de matrícula No portuguesa Consiste en asociar una tarjeta de crédito Mastercard o Visa A la matrícula del vehículo Este trámite cuesta 60 céntimos A los cuales se irán añadiendo Los costes de los peajes Por los que se vayan pasando Al final del periodo de 30 días Se cargará en la tarjeta de crédito El importe acumulado Esta forma de pago Solamente puede conseguirse En unos puestos de traje especiales Que solamente sirven para este fin Situados en los siguientes lugares En la autopista A28 En el área de servicio de Viana de Castelo En la autopista A24 A 3 kilómetros y medio De la frontera española Entre Chávez y Berín En la autopista A25 En el área de servicio de Alto de Leomil Y por último La autopista A22 En la Vila Real de Santo António